Dos de la tarde, dos minutos. Gracias por continuar con Noticias Caracol. Hay preocupación en las autoridades de Antioquia tras la sorpresiva renuncia del consorcio portugués Mota Engil a la construcción de cuatro megacolegios en ese departamento que debían estar operando desde este año. Sebastián Palacio, ¿qué fue lo que pasó y qué implica eso para el sistema educativo? Andrés Televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, básicamente el argumento del consorcio está en el incumplimiento por parte del Fondo para la Financiación de la Infraestructura en Educación. Más de 70.000 niños en el departamento de Antioquia están afectados por esta situación. Y el panorama se los tenemos aquí en este momento, por ejemplo, en la Institución Educativa Normal Superior del municipio de Envigado. Observen el panorama. En el mes de junio y julio aproximadamente, este espacio tenía que estar listo. Aquí tenía que estar construido un megacolegio y en este momento ustedes observan que ni las bases, no hay planos, no hay absolutamente nada. Este panorama se refleja igual en 54 megacolegios del departamento de Antioquia. El sueño de cientos de niños y padres de familia de la normal de Envigado para tener un megacolegio con todos los avances tecnológicos y científicos quedó reducido a esto. Un lote lleno de maleza y canecas abandonadas. El panorama parece un efecto dominó. Solo en Antioquia a la fecha hay 52 megacolegios replicando la misma imagen, obras inconclusas y otras sin iniciar. Están riendas esperando a que aparezca la plata. Y según dicen que por ahí para el año 2020 empiezan a construir todos los colegios que están tumbados todos. La tica de la escuela la tumbaron y se quedaron con ella. Y la cifra es aún más grave. 70 mil niños en Antioquia cumplen cerca de un año sin un aula de clase. El prejuicio es total. Ejemplo, bajamos la cantidad de horas de estudio. De 60 horas semanales bajamos a 45. Los niños que tienen, que practican deporte y actividades culturales ya no las pueden hacer. Nuestros niños están en este momento regados por todas partes. Esto ayuda a que ellos no tengan una identidad como estudiantes. A el panorama se suma que el consorcio encargado de dicha construcción en Antioquia anunció su renuncia. Manifestamos la imposibilidad para el consorcio Mota Angel de continuar con la ejecución de los tres contratos marco, así como de los acuerdos de obra que se derivan de los mismos debido a los serios, graves y continuados incumplimientos. Pero sí pedimos que sean ágiles en los tiempos. O sea, ya que no se dio la agilidad en las condiciones de ejecución de estas obras, por lo menos adjudicarlo. Por su parte, el Ministerio de Educación ha insistido que los problemas se derivan de contratos del anterior gobierno. Por ahora los niños seguirán recibiendo clase en aulas improvisadas mientras hay luz verde. Dos y cinco de la tarde. Mire, un problema que genera una cantidad de situaciones. Por ejemplo, este es el espacio de comercio aquí en este sector. Dicen las autoridades que normalmente este espacio estaría lleno de niños y como ustedes observan el comercio está prácticamente quieto. Las autoridades también le han hecho un llamado urgente al gobierno nacional para que tomen medidas y evitar entonces que se siga generando este problema para los niños aquí en el departamento de Antioquia y un problema que también se extiende a nivel nacional. Información que entregamos a esta hora del municipio de Envigado, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.